miren este es el trabajo de doña el odio este es un caminito doña el odio para una mesa larga de para un comedor verdad este es el trabajo de doña el odio y esta es una blusa doña el odio a ver si la extiende para ver es una blusa para una niña verdad y esas a qué precio las da doña el odio esa salen 200 y me enseña la carpeta amarilla también por favor miren ese es el trabajo de doña el odio también es una carpeta es en cuanto las da doña el odio 250 250 pues si alguien se interesa pues pues a para apoyar a doña el odio también verdad y ella nos está mostrando aquí lo que tiene miren también hace gorritos para las bebés a qué precio tiene esos bonetes doña el odio este como chiquito 55 a 55 aquí está sacando todo lo que ella hace pues con sus manos para sobrevivir mire ahí tiene otro gorrito también se ve se ve bonito eso los da en 80 doña el odio sí y quién le enseñó a hacer todo esto que usted está enseñándonos ahorita doña el odio a una señora la enseñaba pues están muy bien combinado los que son los gorritos que usted hace ahí está otro café verdad en 80 los gorritos están muy bonitos con este frío que está haciendo ahorita verdad está muy fuerte que más tiene doña el odio ahí está bonito el color está está muy bien ya no se lo quisieron pues ahora que empiece diciembre otra vez a ofrecerlo doña el odio y si alguien se interesa en lo que doña el odio nos está mostrando aquí pues también les podemos contactar con ella para que la apoyen en en comprarle algo de lo que ella hace para para sobrevivir pues ella es viuda no tiene su marido y pues batallando pero ella saca lo que es para su comida miren aquí también les va a mostrar es una servilleta usted la abordó también doña el odio miren es una servilleta cuánto tiempo se tardó en hacerla doña el odio ah y esa qué precio tiene doña el odio esa la da en 400 por el trabajo que se llevó verdad bueno qué más tiene doña el odio es todo lo que tiene lo demás ya pues ha estado vendiendo verdad ahí tiene otra ya la está empezando ayer a esa la empezó ayer apenas es una de flores sí para las tortillas es una servilleta verdad pues ahí está doña el odio y su trabajo y pues sus palomas también se los ofrezco aquí en el canal de rinconcitos de lagos de moreno si alguien se interesa en comprar algo para doña el odio pues nosotros le pasamos el contacto para que la apoyen si eres de aquí de lagos de moreno y quieres ayudar a a una persona que en realidad si ocupa vender sus cositas para pues para tener que comer ella me dice que hace un rato salió a vender que fue lo que llevó a vender doña el odio miren va a sacar a esta una carpeta cuántas carpetas llevó a entregar doña el odio fue a llevar dos carpetas dice que se las pidieron de un solo color verdad en color blanco fue en las que llevó entrego y las dio a 35 pues miren este es el trabajo y la forma que tiene doña el odio de de subsistir y pues de ganar un poco de dinero para comer ella ahorita que yo pasé estaba muy contenta porque había vendido sus carpetas entonces si quieres darle un poquito de alegría y apoyar a doña el odio aquí pues por medio de nosotros o aquí en el canal la puedes ayudar ya sea comprándole algo de su trabajo y pues ella se va a quedar bien contenta porque ella lo que hace es pues para pues para tener de que echar mano verdad doña el odio este pues esta fue la artesanía y el trabajo que hace doña el odio para sobrevivir